Los páramos son ecosistemas de alta montaña, frágiles y vulnerables que se constituyen en fábricas de agua por excelencia. Solo el 2.3% del territorio colombiano son páramos y esto representa a su vez casi el 50% de los páramos que hay en todo el mundo. El páramo de Santurbán, fábrica de agua por excelencia de los santandereanos, provee el agua a una comunidad de casi 3 millones de personas en constante crecimiento. Además, los páramos son ricos en biodiversidad, es decir, son ecosistemas vitales y estratégicos para la vida de un país. No podemos poner en riesgo el agua que nace en nuestros páramos y debemos blindarlo de toda pretensión minera, llámese pequeña, mediana y especialmente la grande, en los páramos y en sus ecosistemas circunvecinos complementarios, también importantes para el buen funcionamiento del ciclo hídrico. Aunque no se puede comparar el impacto de la gran minería que haría un daño mayor a nuestro ecosistema, tampoco debe haber pequeña y mediana minería. Ya los expertos hablan del daño que se ha ocasionado en los ecosistemas de páramos por aquella minería pequeña. De todas maneras, es importante reiterar que las cortes en sus sentencias dicen que lo que quede delimitado como páramos no debe haber ningún tipo de minería. En nuestro país, la concesión de un título minero solo da facultades a la empresa para la exploración. Para la explotación es condición sine qua non la licencia ambiental que da la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que es condición indispensable, como ya lo afirmé, para que una empresa pueda explotar. Por otra parte, es importante que los funcionarios del Estado respondan, los que se encargan de firmar el otorgamiento de una licencia ambiental, por ejemplo, que respondan por sus actos. Porque ellos pueden, podrían estar creando falsas expectativas en las empresas mineras y después, cuando éstas no satisfacen sus objetivos extraccionistas, instauran demandas cuantiosas contra el Estado colombiano. Tenemos, por ejemplo, la demanda que hoy está del eco oro contra el Estado colombiano por 764 millones de dólares. El año 2020, este año que iniciamos, es clave en nuestras pretensiones de blindar el agua y nuestro páramo de Santo Urbán, porque en este año se tomarán las pautas para la delimitación de Santo Urbán, que nosotros siempre hemos solicitado que se deben hacer todos los estudios científicos suficientes y pertinentes, como son los estudios hidrológicos e hidrogeológicos que venimos demandando los accionantes y que el Estado colombiano no cuenta con ellos. Y en segundo lugar, es que nos seguimos oponiendo a que se otorguen licencias ambientales para la explotación minera en Santo Urbán o en sus ecosistemas circunvecinos complementarios, por encima de la pocatoma del acueducto metropolitano de Bucaramanga, porque de aprobarse este tipo de proyectos, se afectaría nuestra agua en calidad y cantidad.